Hoy en día, mantenernos conectados en conciencia con nuestra respiración y con lo que hacemos es todo un reto, mas no imposible. Es por eso que hoy te voy a recomendar 5 posturas o 5 ejercicios para tener una buena respiración, que es muy importante para que todas las células de nuestro organismo estén bien oxigenados y además poder estar centrados, tranquilos y sentirnos en paz en cada actividad que hagamos diario o en cada decisión que vayamos a tomar. ¿Ok? Primera postura. Se llama postura fácil, que en realidad no es tan fácil, tienes un chiste. Es sentarnos, te sientas sobre una base pareja, puedes poner una colchoneta, un tapete o una cobija, te sientas con tu espalda bien derecha, saca ligeramente los hombros, que tu cabeza esté alineada con tu espalda y coloca tus palmas de tus manos en tus rodillas con las palmas hacia el cielo, cierra tus ojos y vas a conectar solamente con el flujo de tu respiración, inhalando profundamente por la nariz, exhala por la nariz suavemente, dejando ir cualquier tensión o cualquier preocupación. Y de nuevo, inhala por la nariz, exhala, una vez más, inhala profundo, exhala. Este ejercicio es excelente para centrarnos, cuando te sientas muy agitada lo puedes realizar en tu trabajo o en tu casa y es muy práctico y pruébalo, te vas a ver muchos resultados. La segunda postura es la postura de triángulo. Te colocas en cuatro puntos con tus rodillas abiertas a lo ancho de tu cadera, colócalos en peines de tus pies en el tapete, tus palmas de tus manos bien abiertas, tus manos justo debajo de tus hombros y midas hacia el tren. Ajustas los dedos de tus pies para elevar tu cadera hacia el cielo. Mete tu cabeza con tus brazos, estira tus piernas, estira tus brazos, como que si tu cadera quiere alcanzar el cielo. Y ahí abajo, relaja tu cabeza, inhala profundo por la nariz, exhala, inhala profundo, exhala y continúa así inhalando profundamente de una forma poderosa. Este ejercicio, esta postura de triángulo es importante para dejar mi cualquier ansiedad o cualquier miedo o preocupación que nos ayuda a tener una mejor respiración y relajación después de hacer esta postura. Inhala profundo y relaja y vuelves al tapete para colocarte de nuevo en la postura fácil. Siente los huesitos de tus glúteos, se llaman isquiones, nuevamente hombros hacia atrás y lleva tu mano izquierda a tu abdomen, tu mano derecha al centro de tu pecho. Vamos a hacer unas respiraciones profundas desde tu abdomen, vas a inhalar y exhalar por la nariz. Y al momento de inhalar, saca tu ombligo, así como los bebés respiran, que respiran desde el abdomen, esa es nuestra respiración correcta. Inhala, busca tu abdomen, saca tu pecho, exhala y siente cómo vuelve tu pecho a su lugar y cómo se mete tu ombligo. De nuevo, inhala, saca tu ombligo, cómo se llena tu abdomen y tu pecho de aire, exhala y relaja. El siguiente ejercicio es una respiración, también te colocas a postura fácil, saca tus hombros bien alineada tu espalda y tu cabeza con tu columna y con tu mano, con tu dedo índice de tu mano derecha, vas a tapar la fosa nasal derecha. Vas a inhalar profundamente por tu fosa izquierda y con tu dedo pulgar tapas tu fosa izquierda para que exhales por tu fosa derecha. Inhalas por fosa izquierda, exhalas por fosa derecha. Esta respiración es excelente porque estamos activando nuestro canal temprana de lado izquierdo. Ese canal nos ayuda a tranquilizar, a sentir paz, a sentir tranquilidad. Entonces es excelente antes de dormir, practicarla cuando tú te sientas muy abrumado y cuando necesites relajarte. Y la última postura es la postura de bebé o balázara. Esta es riquísima para descansar también tu espalda, para relajarnos. Te colocas en cuatro puntos, cabeza, ya no es el tapete y poco a poco te sientas sobre tus salones, estiras tus brazos hacia el frente y descansas tu frente en el tapete. Y aquí sostienes la respiración profunda por la nariz inhalando el salado. Es sumamente relajante y esta postura te ayuda mucho también cuando tienes un dolor de cabeza y cuando te sientes muy estresado. Entonces, estos cinco ejercicios, cinco posturas, como ven, son muy prácticos. Puedes hacerlos en cualquier momento de tu vida o de tu día a día. Y pues bueno, esto es para servirte en mi página Alba Bienestar para más información y para más recomendaciones. Muchas gracias.